Inmediato hasta la comisaría de Sagitario porque declara el coronel de la policía, Jorge Angulo. ...por el 28 juzgado de investigación preparatoria de Lima. Esto es según refiere el pedido de este órgano jurisdiccional por peculado de uso. Estamos en estos momentos, va a ser conducido a los exámenes de ley y posteriormente a la división de requisitorias para que luego pueda ser conducido ante la autoridad judicial correspondiente. General, ¿cómo es ahora? Estamos en vivo para RBP. El protocolo dice que luego de pasar por requisitorias, él va a ir a una sede judicial porque tenemos entendido que el Congreso está pidiendo también que él acude a rendir su manifestación. Así es. El procedimiento es el siguiente. En estos momentos pasa a los exámenes de médicos correspondientes como una persona para garantizar que efectivamente él se encuentra bien de salud y que se siguen todos los protocolos de atención cuando hay una persona detenida. Luego pasa a requisitorias y de ahí va ya a la autoridad judicial correspondiente. Eso es lo único que puede. Una vez que él vaya al Congreso, sería, digamos, puesto en libertad sin problemas. Es un tema ya directamente de manejo judicial. La Policía Nacional solamente se aboca a las capturas. No puedo yo dar interpretaciones respecto al fondo del tema porque no lo conozco. ¿Es la única requisitoria que tiene Jemmich Mabukuro? Una sola requisitoria. Y bueno, el mensaje es que siempre va a haber la forma, la proactividad, el compromiso de la policía de dar cumplimiento a todas las órdenes judiciales de captura de cualquier persona. Nosotros estamos detrás también de otros personajes que tienen deudas con la justicia y siempre el brazo de esta siempre lo va a alcanzar. De tal manera que no habrá un espacio en las tierras para que alguien se pueda ocultar. Esto, dentro de poco, van a haber también otras capturas y esto tenga la plena seguridad que la policía está trabajando en buscar, ubicar y detener a aquellas personas que tienen deudas con la justicia. Muchísimas gracias. Bien, han sido las declaraciones del comandante general de la Policía Nacional quien ha indicado que van a seguir un procedimiento al respecto y que, bueno, por lo menos hasta el momento lo que se sabe es que va a pasar por exámenes de ley, los exámenes legistas, para luego pues hacer... ¡Gracias!